¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerkwoker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad... ¡Aaaaaaah! ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en CapHead, en el cuarto episodio donde en el anterior nos cargamos a este Floral Flurry, ¿os acordáis del girasol cabronzuelo? ¿Sí? Y también hicimos el baile de Link, y nada, vamos a después de eso a pasar a proceder a la segunda isla, a la segunda zona de este juego, que por cierto os está gustando bastante, nada mal, ¿eh? Así que nada, vamos a ver qué tal que nos depara de esta zona, y parece un parque de atracciones, los bichos bailando como en plan... Sí, sígueme el rollo, baby Creo que vamos a empezar por aquí, por esta caja... por esta casa... por este... No sé qué decir, ¿qué es esto? Y a ver, ¡hostia un boss! Empezamos fuerte ¿What? ¿What? ¿Qué es esto? Pero... ¡Aaah! Ole, qué control, ¿no? Vale Vale Bastante bien A ver si nos cargamos los bichitos que tiene por el lado ¡Kame! ¡Hostia, no tengo cargado el Kame aún! Bien ¡Aaah! ¡Qué bonito es! ¿Esto es el boss? ¿Todo el rato así? Hombre, ahora cambiará de fase por pelotas No, no le debe quedar... Ahora, cambio de fase ¡Me está enfadada la chica! ¡Hostia! ¡Pero si es un chocolatote! ¿Y ahora qué hace? ¡Ostras, Pedrín! Que se deshace El chocolate deshecho ¡Uh, uh, 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 se cabrea, eh! Vamos a... ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vete, vete, vete, vete! Bien, 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 venga Solo nos ha quitado uno Tenemos que mirar de evitar a los... A los bichejos Que va soltando el castillo este hinchable Que parece ser la otra parte del boss A ver, a ver... ¡Ostras! Bien, uno menos Tenemos bastante cargazo lo que es el ataque especial Así que vamos a esperar un poco ¡Ostras! Nos ha chingado, pero fuerte, eh ¡Y súper ataque! ¡Ostras! ¡Nubes, nubes, nubes! ¿Qué era eso? ¡Ah, la señora, ahora arriba! ¿Qué es eso? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Me cago! ¡Que me tira la cabeza! ¡Eh! ¡Me tira su cabeza! ¡Pero si todavía la tenía encima! Señora, la va a liar, eh La va a liar porque no sabes con quién te estás enfrentando Y ahora me cambia de... ¡¿Qué es eso?! ¡Ostras! ¡Pero si me cambia de... ¡Ni no entender! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bien! Bueno, ya está Se ve que hay diferentes minibosses en cada una de las partidas Y ahora viene este, vale ¡Este no es muy complicado! ¿Por qué hablas, Stifler? ¿Por qué hablas? Bien No parece muy difícil la parte que sale ella Tirándome su cabeza ¡Pero! ¡Vale! Bien Bien, uno menos ¡Ey! ¡Estoy enfadada! Y ahora viene ¡Ostras! ¿Esto qué es? ¡Pero si es una bola de Pac-Man! ¡Pac-Man! Y viene a por mí todo el rato Sin temor Sin miedo ¿Y ahora qué? ¡Me tira con un canuto! Eso ya es trampas ¡Ostras! Bien, 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 bien Vale ¿Y ahora qué? ¿Viene a por mí ya? Sí, ya viene a por mí Pero es una pasada esta parte Cuando viene a por mí en plan ¡Oso, mooso! Tenemos que esquivar su cabeza Vamos a ponernos el otro disparo ¡Ostras! ¿Qué me estás comentando? ¡Ostras! El, el, el bicho este Este lo tenemos que evitar ¡Oh, no, no! ¿Por qué te equivocas de botón? ¡Estoy flertido, tonto! Estoy listo Estoy más muerto que yo que sé Me tira el canuto este ¡Ah! Bien Bien Me tira otra vez un canuto Pero esto lo pudiéramos hacer El, el parry con esto Quizás Y sí Ahora viene lo chungo ¡Ah! No es que tenga un patrón fijo Bueno, a lo mejor sí Pero yo no lo estoy pillando Bastante guay Venga, tenemos el ulti, ¿eh? Vamos a tirársela en la cara No sé si esto realmente Le hace mucho daño O no A ver, la cabeza Bien Vamos Vale ¡Vale! Y ahora me vuelvo Nos vuelvo a tirar otra cabeza loca Vale No sé si ponerme este disco mejor Sí, 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 sí ¡Ostras! ¡A esto no me lo esperaba! ¡Wow! Realmente difícil, ¿eh? Es muy chulo Me gusta la dificultad Ya lo sabéis, chicos Mira, tenemos que mirar de Estar más atentos De la cabeza Que de otra cosa Porque es que si no Nos revienta Dios, es que es muy difícil De verdad Realmente chungo, ¿eh? Splasher Venga, bien Estamos yendo bastante bien ahora, ¿eh? Bien Nice, nice Y ahora el último Que es el El triángulo que nos jode siempre No, el chocolatote ¡Chocolatote! Uf, no llega Hacia allí Esto podríamos pillarlo Para hacer la Bien ¡Oh! No La hemos cagado aquí Estamos con dos Vale ¡Lánzame tu cabeza, loca! Vale Venga, venga Con paciencia y con saliva, ¿eh? Y directamente Me tira otra cabeza Es decir Cágate, lorito Madre mía Que esquivos, colega ¡No! ¡Es imposible! No, es que Si disparamos en la cara No le hacemos daño Y si Y lo que es el careto este No lo podemos disparar De alguna manera No hay ninguna manera para Hacerle daño En la cara esta No, creo que es inmune Madre mía Ahora estamos jugando Demasiado bien Vamos Concentración total Muy bien Muy bien Venga A la A la A la décimo Novena Pero, pero sí Bastante guay Y no creo que sea Todo junto Esto Porque si no Va a ser un cristo, chicos Va a ser un cristo Y no conviene Pues nada, chicos Vamos a dejar el vídeo De hoy por aquí Ya que se ha hecho Bastante largo Con el primer boss Y vamos a hacer Como ya dije Episodios tranquilamente Lo hacemos con calma Para uno no se estrese Porque pierde los nervios Con este tipo de voces Y nada Nos vemos en el próximo vídeo No olvidéis suscribiros Y darle un fantástico me gusta Por aquí abajo Comentar lo que queréis ver Próximamente Lo que os gustaría tener En el canal Y nada Un besito en el culito A todo el mundo Y hasta la próxima Chicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!